Buenas tardes, le saludamos Juan Manuel Cao y yo, Siga Lindo, regresaste hoy al escenario de la tragedia. Regresé y traigo una crónica desde dentro del apartamento donde ocurrió todo, que es increíble las imágenes que hay allí de cómo quedó todo. Pero, ahora vamos a noticias de actualidad también. En junio reportamos un crimen atroz de la violación de una niña de 11 años. También dijimos que los autores eran una pareja hispana. Exactamente, al final la policía de Miami ha anunciado su arresto, pero ¿cómo lograron localizarlos? Gina Romero está en directo con todos los detalles. Gracias y muy buenas tardes. Después de que esta pareja fuera interrogada por las autoridades para determinar si estaba vinculada o no con la violación de esta menor, ellos huyeron y fueron capturados a 900 millas de Miami, exactamente en la ciudad de New Orleans. Juan y Nicole Jiménez es la pareja de cubanos que hoy enfrenta los cargos de violación y secuestro. Abusaron de la niña. Juan de 38 y su esposa de 26 que huyeron a Luciana son las personas vinculadas con el crimen atroz que comenzó cuando convencieron a una niña de 11 años para que subiera a su camioneta. Los dos manejaron el carro fuera de la área. Llegaron a una casa abandonada, que no se sabe la dirección, que es azul y blanca, y ahí entraron y abusaron de la niña. El incidente se reportó el pasado 6 de junio a las 3 y 56 de la tarde. La víctima, que no posee la capacidad mental de una niña de su edad, fue secuestrada en la intersección de la 50 calle y la 15 avenida del noroeste cuando caminaba de su escuela a su casa. La menor logró dar la descripción de los individuos que resultó casi igual a la de los arrestados. La policía actúa en todos, pero en este caso de forma especial por ser una niña y por ser una niña con extremas deshabilidades. Nicole manejaba la camioneta y se desconoce si ella fue testigo ocular del momento en que su esposo violó por varias horas a la menor que fue dejada nuevamente en el mismo lugar donde la secuestraron. Y debido al modus operandi de los sospechosos, las autoridades creen que existen más víctimas. Así que si usted conoce a esta pareja o sus hijos tuvieron algún tipo de contacto con ellos, debe comunicarse como siempre y hacerlo anónimamente al Problem Stopper de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Por ahora esa es toda la información que tengo. Soy Gina Romero, regreso con ustedes a los estudios.